¿Y qué pasó? Ustedes votaron en contra, votaron en contra, traicionan a la patria, no representan al pueblo, no representan a la mayoría, ya comprende la realidad, aterriza, se no te va a ganar que ir, pues no, o sea, realmente estás mal, estás equivocada, pura emoción, en parte, mira, la amargura compartida con traiciones. ¡Me canso, ganso! Miren, no hay duda de que tenemos, sí, 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 quiere iniciar adelante, senadora, con mucho gusto porque a usted le iba a contestar. Permítame, el orador, ¿con qué objeto, senadora? Sí, 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 lo acepto. ¿Puede explicar cómo es que la economía moral y morena ha llevado a crear 3.8 millones de nuevos pobres solo en el gobierno de Morena? La pregunta que se le hace con toda seguridad y con toda la actitud. Bueno, ya me la imagino ella ahí, o sea, su cara como distinta, ahorita esta no me la va a contestar porque es una pregunta como que capciosa y es un torito, como decimos por acá. Pero lo que sea de cada quien, la respuesta que le dio el diputado Reginaldo Sandoval, pues... ...que el modelo nacionalista no había sacado de la pobreza a los mexicanos. Había 13 millones de mexicanos pobres en el 82. Y no precisamente por el crecimiento de la población. Había 52. Escuchen, vaya a volver, mi senadora tranquila. Entonces, los datos que usted trae ahora, ¿de qué me dice de pobreza? Pobreza de ingresos, pobreza alimentaria, pobreza de acceso a los servicios, ¿de qué me habla? O sea, necesito más tiempo para poder explicarle. O sea, usted anda de pre, por eso le va ganando krill, no tengo ninguna duda. O sea, pues es que usted no explica. Permítamelo, le voy a pedir al pleno, se conduzca con respeto hacia los oradores. Dígame, diputada. Aquí, obedeciendo a la petición de mi compañero, ¿me permite una pregunta? Sí. Y ahí va la pregunta de la comadre. Vean la cara de Lili, como diciendo, hasta no se la esperaban. Ahí viene ahora sí una pregunta, pues ya mejor formulada, ¿no? Con datos, pero la respuesta del diputado Reginaldo no se la esperaba. Y ojalá que someta a usted, porque va a dar muchas preguntas. Que no sean solo ustedes. Preguntaba la presidenta, para que su conducto le dé el respeto que merece. Por favor, hacierte la pregunta, diputado. Por mucho gusto. Tiene un minuto para formularla, dos minutos para contestar. Muchas gracias, diputada presidenta. Es un honor que nos presida y como mujer se merece todo el respeto que todas las mujeres en este recinto nos merecemos. Diputado presidente, digo, diputado compañero, hablamos de que México tiene muchos pobres y hablamos de un superpeso y se supone que debemos de tener igualdad. Y lo he escuchado con mucha atención. Pero aquí están los despilfaros de la cuadra de transformación. En el Tren Maya se despilfararon 480 millones de pesos. La deuda del Pemex, 421 millones de pesos. En el AIFA, 280. En la cancelación del aeropuerto, 270. En la refinería, 240. Las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad, 47 millones de pesos. Y eso implica, más aparte, si usted le agrega, en teoría, cada corcholata tiene 5 millones de pesos para su pre-campaña. Que claro que eso es una payasada porque realmente son mucho más de 5 millones. Pero imaginemos que cada una de las corcholatas recibió eso. Eso habla de 1.368 millones de pesos. Que con una regla de 3 simple habla que es solamente el 1.35% de lo que gasta el INE. Fíjense nada más. Ustedes quisieron desaparecer el INE porque buscaban ahorrar. Y entonces yo quisiera preguntarle... Conciencia, por favor, díganme. Yo quisiera preguntarle, diputado presidente, en dónde queda la congruencia de la cuadra de transformación. Cuando habla de ahorros, pero de estilfarros. Pero cuando hay tantos millones de pobres en este país. Que no quieren pre-campañas anticipadas, sino tienen verdaderamente soluciones a sus bolsillos. Es cuanto, diputado presidente. Tiene dos minutos para contestarle. Sí, mire, diputado. Ya le expliqué. Y si le hago estas sumas, los datos son muy precisos. De 35 millones de hogares que hay en este país, el 70% está recibiendo mínimo un programa social. ¿Qué significa? Que traemos crecimiento con distribución de la riqueza. Porque se extrae la acumulación. No tengo la menor duda. Luego, o sea, 5 millones de cada propuesta para coordinador nacional de defensa. En la 4T. Son 20 millones. ¿Qué porcentaje? Realmente no traes las cuentas. No lo sabes hacer luego. No hay diálogos. Lo que están invirtiéndose en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el Transpacífico, en el Delito de Ángeles, en las presas, en la Granja Solar de Sonora. No es un gasto, es una inversión. Y por primera vez, te voy a dar el dato. De 36 años, en 1982, la inversión del gobierno era de 10% en infraestructura, en referencia a PIB. ¿Cuándo nos la entregó Peña Nieto? En el 18 era del 1%. ¿Por qué se cayó? Porque ustedes apostaron todo a lo privado. Y lo privado nunca llegó a la inversión. Y ahora la traemos en 3.7 apenas, la inversión infraestructura. Y ahora se llama infraestructura transformadora. Porque está poniendo en el centro el tema de la personal. No es un gasto lo que me está diciendo que es un desperdicio. No, no, no. Son obras que se ocupaban y van a poner el desarrollo. Me sorprendió mucho estos datos que le está dando el diputado Reginaldo. Si no le sorprendió a ella es porque de plano no quieren reconocerlo y no lo van a reconocer. Fíjense, del 10% en infraestructura con respecto al PIB, nada más les hablo ahorita, el PIB de México ya superó al de España. A mí me gustaría hacer un video más adelante sobre eso. Precisamente México ya es el primer lugar, el primer lugar de habla hispana con respecto a su economía. No que estemos mejor que los españoles, no. Sino con respecto al PIB, México supera a Chile, a Argentina, a todo Centroamérica. Quizás a toda Centroamérica junta. Argentina y a España, como ya lo dije. Y si les parece poco, bueno, 10% o dice que en el 82. Con Peña Nieto se quedó en el 1%. Ahorita está diciendo que con López Obrador aumentó a 3.7%. Eso, digamos, no se oye mucho con respecto al 10. Pero ya con la subida del PIB de México actualmente, que es mayor o fue mayor que en el 82. Y ya con eso nada más, como dicen, se dice poco, pero imagínense, dos aeropuertos. El Aifa, el de Tulum. Más un supertren, yo le llamo al tren Maya, que va a ser básicamente de transporte, pero bueno, enfocado al turismo. El transísmico, que para mí en lo personal es el proyecto más importante porque va a competir con el de Panamá. El canal de Panamá, que por cierto está ya saturado. México va a llegar como que al quite y va a salir muchísimo dinero de ahí para el país. Más una refinería de dos bocas. Y por si fuera poco, está la refinería que nunca se había hecho eso de comprarla en territorio extranjero. La de Deer Park en Estados Unidos. Entonces, pues nada más eso o quieren más datos. Sur, que ustedes lo olvidaron, que haya estado un diputado y ustedes que quería desaparecer en sus estados para que le fuera mejor a México. O sea, verdaderamente su visión, su versión, y yo los entiendo, ¿por qué? ¿Por qué no ganan elecciones? ¿Por qué pierden la edad? Ya no tienen ni diputados, ni partido, el PRI. ¿Cómo no es eso? Por favor. Es normal, aquí, ahí, se me va a desaparecer. Me da tristeza, me da pena, me da pena, me da pena. Bueno, ustedes saben una realidad que ya no existe. A partir de 2018 iniciamos la cuarta transformación. Y ustedes se quedan con el discurso y con la visión que tenía. Nosotros estamos distribuyendo el presupuesto por primera vez en la historia a las miles y millones de mexicanos en el país. Ustedes ni se acordaron de ello. Aquí, otra vez, les puedo mostrar el cuadrito. Cómo ustedes, aquí miren, aquí está Fox, y aquí está Calderón, y aquí está Peña Nieto, y aquí está mi presidente. Ustedes están mal. Y además, solo es de discurso, de explicación. O sea, es solo oposición ideológica. Aquí están los datos objetivos. Pues sí, ahora sí que las citas, las cifras son muy claras. No hay de que nos metamos a una página de internet y investiguemos a ver qué está haciendo el gobierno con los impuestos. No, por primera vez, considero yo, se están viendo nuestros impuestos trabajando. Porque antes, pues, se veían muy bien esas cuentas engordadas en las islas caimanes, en las islas no sé qué, y en Andorra. Y todas esas cuentas de los expresidentes bien gorditas. Pero la pobre gente aquí en México, completamente olvidada, y hablé sobre la infraestructura. El diputado Reginaldo Sandoval, pues, ya contestó magistralmente, yo creo, la respuesta a la otra senadora, me parece que es senadora, el comadre de Lili Tellez, y con hechos y con datos, digo con hechos, porque estamos viendo las cuatro mega obras que se están haciendo en este país, y otras aparentemente pequeñas, pero tienen lo suyo, ¿verdad? ¿Y por qué están trabajando ahora sí los impuestos? Porque claramente vemos que se está ayudando desde los niños del kinder, primaria, secundaria. Bueno, antes se les daba que a los niños talento, no sé, y ahora, pues, ya es esta beca que es parejo. Para todos los que estudian, está esa beca, además de los ancianos de la tercera edad, que gracias a Cedillo, no sé si por ahí empezó todo lo feo y con el pan, le dieron el tiro de gracia a las pensiones, ya del 97 hacia acá, ya no alcanzamos pensión. Entonces es una ayuda de alguna manera que está dando el presidente, es mucha ayuda. Lo de Sembrando Vida y todo eso, o sea, todos esos programas es dinero que está invirtiendo el gobierno, gracias a nuestros impuestos, y a que están pagando impuestos los de mero arriba. Eso, eso sí peso. Bueno, ¿por qué ganamos Hidalgo? Miren el tema del superpeso, es una mercancía, el peso en términos de un modelo del mercado, de un sistema capitalista, es una mercancía, y por lo tanto la mercancía se resuelve en oferta y demanda. ¿Y qué pasó? Ustedes votaron en contra, votaron en contra, traicionan a la patria, no le presentan al pueblo, no le presentan a la mayoría. Lili, ya, comprende la realidad, aterriza, se no te va a ganar que ir. Pues, no, o sea, realmente estás mal, estás equivocada, trae las cifras mal, pura emoción. Bueno, nos vemos a la próxima, muchas gracias por llegar hasta aquí, y espero les haya servido de utilidad, y en el próximo video voy a explicar por qué estoy haciendo ya estas reacciones, que tenía pensado hacer desde cuándo, pero las circunstancias me obligaron. Gracias, hasta la próxima.